Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Gracias por ver el video! Que Dios me lo siga bendiciendo. Y aquella persona que se encuentra en mal de salud en estos momentos. Yo, en el nombre de Jesús, lo declaro sano. Sano, sano. Si tiene algún familiar enfermo, también lo declaro sano. Recuerden que con la fe, cuando tú tienes fe, 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 tú logras todo tu objetivo. No hay persona que te pueda topar un dedo. Porque después, mira, ajá, tú no sabes lo que es el Señor. El Señor es el dueño del oro y la plata y dueño del universo. ¿Entendiste? Sí, sí, no, está bien, es un loco, vio. Loco. Tú sabes que tuve una anécdota de un muchacho que yo puse algo en Facebook. Y me dijo, tú siempre estás poniendo algo de ese hombre. Oye, en ti que es el Señor. Oye, tú sabes que ese muchacho me llamó a mí en el hospital pidiéndome perdón. Me puso... Dios, te fías. Ay, Fran, fíjate de nosotros los días. Mira, y Dios me castigó. La cosa de la vida. Señores, el show de los grandes oficialmente una vez más por Canal América 1014. Seguimos en la historia. El mejor programa cada sábado aquí por Canal América. Sabatino. Y cómo no, con la reina. Fátima, buenos días, ¿cómo están? Fátima Enriquez, Fama Chipping. Les saluda a todos mis clientes y a todos los televidentes. Hoy, como todos los sábados, empezamos el sábado pasado. Vamos a tener de nuevo el 4-4-40. Eso es. Ustedes van, en un momento, le vamos a preguntar por el eslogan. El eslogan es Seguridad y Garantía, la única. Fama Chipping. Seguridad y Garantía, Fama Chipping. La única. La única. Fama Chipping. Así dice el eslogan. Seguridad y Garantía, la única. Fama Chipping. Ese eslogan le vamos a preguntar durante el programa a cuatro personas, cuatro llamadas, cuatro cajas, a 40. ¿Qué le parece? Muy bueno, muy bueno. Tú te estás volviendo loca. ¿De qué? No. No, pero es loca que estás. Bueno, porque a propósito, tengo para... Es loca. Oye. Tú estás regalando demasiado. Lo que pasa es que están los aires de las madres. Y como yo soy madre, soy abuela. I'm sorry, I'm sorry. Y soy abuela. Jimmy Fall, Jimmy Fall. Que me salgo muy bien. Le tenemos, por ahí anda una foto de un televisor hermosísimo. Que van a regalar. Inmensamente grande. No, por el lado que está. Que vamos a regalar a las madres. No, por el lado que está. Lo van a ver durante el programa. Y tenemos unos especiales fabulosos. Llamen al 201-880-8144 o al 1-800-326-2456. También tenemos el 212-283-1818. Llamen y sabrán los especiales de las madres. ¡Qué bueno! Desde ahora. ¡Qué bueno, eh! ¿Te gustó? No, no, no. Hay que llevarte médico. Ay, por favor. Tú estás regalando demasiado. No, lo único que eso me trae problema con la competencia. Pero no hay problema. Somos los mejores. La mejor. Seguridad y garantía. La única. Fama Shipping es el eslogan de hoy. ¡Fama Shipping! Y hablando de Fama Shipping, señores. Quiero decirles que Fama Shipping también está haciendo su envío de tanque, mudanza. Todo lo que usted quiera oficialmente. Y cómo no. King Fu Supermarket. Ahí estaba el señor, mi gran amigo, Davey. Que me estaba hablando muy bien. Que su papá es cantante. Intermitó cantante. ¿Oh, sí? Sí, su papá. Eso viene de familia ya. Porque Manuel Batista. Él fue el señor del sábado pasado. Exactamente. Muy linda la canción. Felicidades. Sí, muy chévere. Muy linda. Gracias, Davey. Saludos para también la mamá de Davey. Ana Batista. Muchas felicidades a los Batistas de King Fu Supermarket. Y ahora vamos a pasar, señora, a un corte comercial de este tremendísimo programa. No se mueva nadie. No se mueva nadie. No me cambia el canal. El show de los grandes. Oficial. Por canal. La comida del mar más sabrosa en New York la puedes encontrar en Casa del Mar. Con un ambiente 5 estrellas, música en vivo y muy finas atenciones, te aseguramos que la vas a pasar muy bien. Casa del Mar, 1779 Webster Avenue, esquina Cross Bronx en el Bronx, New York. Y para pedidos, puedes llamar al 917-473-6670. Casa del Mar, con los más exquisitos platos en pescados y mariscos en New York. Fama Chipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos, con un especial de cajas de 3x2. Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas, son de los servicios que te brindamos. Para mi seguridad. Fama, fama, te llevo a todos. Es tiempo de renovar tu seguro. Recuerda, amigo taxista, tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad. El taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo. Necesito que deje ver tu póliza. Déjanos ayudarte. Recuerda nuestro número de teléfono, 212-923-4040. No te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas, porque de ahí depende tu mejor precio, tu mejor seguro. Te esperamos. No te olvides que estés con nosotros. En este tiempo de renovación. Aquí fue Supermarket, oficialmente, señores. 167. 167, recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Boston, de New Jersey, de Long Island, en fin. De todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío. ¿Qué supermercado es el supermercado más bueno? Está ubicado en 167 entre Morris y Grand Avenue. Ya usted llegó donde tenía que llegar, a Country Muffler, New York Corporation número 2. New York Country Muffler, la número 1 en la capital del mundo de Nueva York. Ahí ya son inspecciones, en mufflers, tune-up, aire acondicionado, servicio completamente, todo lo que usted quiera. Ahí está nuestro gran amigo Henry, Henry Velaramente, el pionero de Giron Avenue. Estaba ubicado en el 1461 de Giron Avenue, esquina MacConson, en el Bronx, con su teléfono 347-577-5035. ¡Qué bonito se ve esto, señores! Muffler, Muffler, Country Muffler, oficial. Ahí está nuestro gran amigo Henry. UVA, United Bodegas of America, felicita a todos los bodegueros con su presidente, Radamés Rodríguez. Ya está disponible en la ciudad de New York, el agua purificada que tu cuerpo necesita. Agua Planeta Azul, con su gran oferta. Venta o alquiler de bebedero Neverita, que distribuye agua fría o caliente, y le llevamos con delivery gratis 4 botellones de 5 galones cada uno, por tan solo $19.99. Así como lo escuchas, $19.99. Llamando al 646-427-3144. Aprovecha esta gran oferta y llámanos ahora. Agua Planeta Azul. La Casa del Mofongo es la auténtica, especial de almuerzo, $6.45, acompañado de una cerveza. ¡Uy, qué sabroso, señores! El 1447 de San Nicolás Avenue, entre los 180 y los 183, es la Casa del Mofongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son lo demás, el que imita iguala, pero no supera, la Casa del Mofongo, bar, restaurant, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional, la Casa del Mofongo. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Despach, Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Que bueno, señor, cuando uno se siente con amor, cuando tú estás de verdad en el mejor país del mundo, República Dominicana. Y con un café. Pesele a quien le pese y duela a quien le duele. Porque no es culpable ni el presidente, no es culpable la gente que vive allí. Nada. Usted no puede estar en esa onda, como me dicen a mí, ahora me llaman. No, que el Pachá, que ponga la entrevista del Pachá. Yo lo voy a poner porque el Pachá es mi amigo. El señor Reyes, Ismael Reyes, ¿qué se llama? El señor del partido de Ramfey. Yo dije y escribí por Facebook que Ramfey no iba. Que esa contienda se caía. Y también dije que la marcha verde eso es fantamoso. La marcha verde no iba tampoco. Señores, usted tiene que tener consideración. Y tener mucha de toda la materia gris. Pensar bien lo que está pasando. Y cuando un presidente te da la oportunidad de que tú trabajes en el campo, como estando campesino, es una buena forma. No como dijo el tipo este, que nosotros los dominicanos todos somos unos babosos, unos lambones. Dijo el tipo este, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de él. Es que si alguien dice eso, tiene que olvidarse del nombre. El cacopelado este, ¿cómo se llama? No tiene. Quién sea, Fran, por favor, ni siquiera te acuerdas. Del jarabe, ¿qué da el jarabe? El jarabe zapete. Zapete. No. Ese señor dijo qué. Dijo eso. No, dime, repíteme. Que nosotros somos unos lambones en la ciudad de Nueva York. Todo es mexicano. Y además de eso, que apoyamos a Donald Trump, todo el que apoya a Donald Trump son unos lambones. Yo soy demócrata. ¿Y qué le pasa a ese señor? Está fuera del mundo. No, que parece que el cacopelado ese lo está poniendo mal. No, no, no. Porque ese tipo nunca habla nada de felicidad. Hay que tener respeto. La cosa de él es de esto, aquello, aquello, aquello. Pero, por noticias malas, siempre tiene zapete. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que no vale la pena mirarlo. Está la franca, también de canal. Y tú sabes qué ahora viene. Directamente en vivo desde la República Dominicana. ¿Quién viene? Nuestro gran amigo, ese gran periodista. Muchas felicidades al señor Aridio. Mis saludos al señor Aridio. Quiere hablar contigo. Yo sé que sí. Nos veremos pronto, acuérdese, Aridio. Adelante, Aridio. Adelante. Para todos nuestros amigos en la ciudad de Nueva York, a través de Canal América 1014 para todo el territorio norteamericano, el show de los grandes. Estamos directamente desde la República Dominicana en este preciso momento donde la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, está llevando a cabo un curso muy interesante para los cronistas de arte y para los comunicadores, para que aprendan a hacer sus declaraciones ante la Dirección General de Impuestos Internos. Qué bueno que Acroarte piensa en los cronistas de arte para este tipo de seminario, porque a veces uno se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a declarar? ¿qué voy a decir? ¿qué puedo buscar? Realmente usted puede buscar mucho. Con este seminario que está llevando Acroarte ahora mismo, en este preciso momento, desde la República Dominicana, para todos nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York. Hay que decir que esta gestión de Emeline Valdera ha sido una de las gestiones más transparentes y una gestión donde se ha buscado la forma de que los cronistas de arte se preparen, de que el cronista de arte pueda prepararse y seguir en la pelea, no quedarse atrás, como hay muchos que lo han hecho. Pero lo que me ha llamado el caso es que una gran cantidad de cronistas de arte que estaban en Puerto Rico acaban de llegar en este preciso momento a través del ferry. Ustedes saben que en el día de ayer se celebraba el Día del Periodista en la República Dominicana. Por ende, el ferry le hizo una invitación a un grupo de periodistas que estuvieron en Puerto Rico. Regresaron ahora mismo, están saliendo del barco directamente hasta este lugar, aquí en el Crown Plaza, en la York Washington, donde se está llevando el curso, este taller para los cronistas de arte. Qué bueno que nuestros cronistas piensen de esa forma. Y qué bueno apoyar en esta oportunidad a Alexis Beltré, que es el próximo aspirante a la presidencia por esta institución. Porque yo entiendo que Alexis Beltré tiene todas las de ganar en este proceso. ¿Por qué? Nunca ha sido presidente, ha sido directivo, y en este momento es el secretario general de la institución y lo ha hecho bien. Entonces yo entiendo que hay que darle oportunidad a los nuevos talentos, hay que darle oportunidad a gente nueva dentro de Acroarte. ¿Por qué tener que seguir con lo mismo? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué retroceder? Tenemos que buscar la oportunidad de que otros miembros en nuestra institución puedan hacer realmente el trabajo y esperar nosotros de ellos lo mejor. Qué bueno, porque hay un grupo de cronistas también que están aspirando ahora, en este momento también, a la presidencia de Acroarte. Pero este grupo de cronistas invitó a un grupo de cronistas de arte para llevárselo a Punta Cana, para que no vinieran al taller, al curso taller que se está dando. Pero, gracias a Dios, eso está lleno, lleno de cronistas de arte, porque así hacemos patria. Qué bueno que ustedes reciban nuestras informaciones desde la República Dominicana en este preciso momento, en este sábado, a través del Show de los Grandes. Que Dios bendiga, nos reencontramos el próximo sábado. Fama Chipping Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos, con un especial de cajas de 3x2. Alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Es tiempo de renovar tu seguro. Recuerda, amigo taxista, tenemos 44 años dando servicio a esta comunidad. El taxista y la industria del taxi ha sido siempre nuestro mejor amigo. Necesito que deje ver tu póliza. Déjanos ayudarte. Recuerda nuestro número de teléfono, 212-923-4040. No te olvides de llamarnos y venir por nuestras oficinas, porque de ahí depende tu mejor precio, tu mejor seguro. Te esperamos. No te olvides que estés con nosotros, en este tiempo de renovación. Aquí fue Supermarket, oficialmente, señores, 167, 167, recuerden, señores, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Boston, de New Jersey, de Long Island, en fin, de todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado, porque son los precios especiales. Dios mío, ¿qué supermercado más bueno? Está ubicado en 167, entre Morris y Grand Avenue. UVA, United Bodegas of America, felicita a todos los bodegueros, con su presidente, Radamés Rodríguez. La Casa del Bopongo es la auténtica, especial de almuerzo, 645, acompañado de una cerveza. Uy, qué sabroso, señores. El 1447 de San Nicolás Avenue, entre los 182 y 183, es la Casa del Bopongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son lo demás. El que imita iguala, pero no supera. La Casa del Bopongo, Bar, Restaurant, Bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional. La Casa del Bopongo. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. ¿Qué avanzado está la República Dominicana? Qué bueno, señores. Pero siempre hay cosas técnicas en la República Dominicana. Y yo diría que siempre, allá, la República Dominicana siempre se ha manifestado de una forma tan inteligente que lo que es cosas técnicas, ellos son número uno. Los chinos una vez dijeron que la República Dominicana son bastante técnicos y saben mucho de lo que es ahora mismo la computadora, de todo un poco. Hay buenas, hay malas, de todas formas, como te asaltan, como te ponen en la luz. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Bueno, aquí veo al señor Odulio Jiménez. Hola, Odulio. González. ¿Cómo estás? Muy atribado. La otra semana no vino porque estaba con la novia. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Odulio. Vamos a ver si se pone la pila también, ¿no? Odulio. ¿Cómo estás, Odulio? Sí, sí, muy bien, gracias. Buenos días. Gracias, señor, por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes en el mejor programa, el programa más esperado de los sábados, el show de los grandes por Canal América. Así que estamos aquí con ustedes. ¿Qué información tú me tienes por ahí? No, tú sabes, hay tantas cosas importantes. Sí, ¿cómo cuándo? Oye, especialmente lo que está pasando en el mundo de la República Dominicana, especialmente. oye, con tantos problemas, tantas muertes, tantas cosas serias. Pero, Frank, una de las cosas grandes que ha pasado últimamente, como tú estás hablando ahorita de la política, es precisamente el caso del partido PDI, en donde el presidente del partido, oye, el presidente del partido, Ismael Reyes, óyeme, dice, remitió en esta ciudad aquí, estaba aquí de visita, remitió, está aquí todavía, ¿no? Remitió contra el candidato presidencial Ramfri, Domínguez Trujillo. Óyeme bien, yo decía hace tiempo que Ramfri no iba a ser candidato a la presidencia aquí, allá en la República Dominicana. ¿Por qué no reunía las condiciones para eso? Realmente, realmente, Ismael, Ismael dijo aquí que Ramfri no tenía condiciones para ser el candidato del PDI, Partido Democrático y Democrático Independiente. ¿Qué está sucediendo ahora? Ramfri acusa al presidente del partido de haber robado 22 millones de dólares, oye, al partido. Entonces, entonces, ¿cómo es posible que un partido recién formado, porque qué tipo tiene partido, esté hablando que el presidente del partido le ha robado 22 millones de dólares, entonces, ¿tú ese dinero dónde sale? Y entonces, yo le pregunto, Frank, y se llega al poder, entonces, ¿qué sucede? Bueno, dame decirte algo muy importante. Lo importante de este caso es que estas personas tienen de juego la política. El único servidor ahora mismo que está haciendo una política seria se llama el presidente de la República. Todo el que habla mucho no consigue nada. Ahora mismo este señor viene desde la República Dominicana una entrevista con el Pachá, que yo voy a ver que me la ponga, ¿verdad? Antes de que pase con el Pachá, yo quiero que tú me digas el eslogan. Vamos a dar otro break a la gente para que llame. Ok, sí, sí, sí. El eslogan de Fama Shipping es seguridad y garantía. La única. Fama Shipping. La única, La única. ¿Te falta la palabra? La mejor. Bueno, la mejor, pero el eslogan es seguridad y garantía. La única. Fama Shipping. Así que pronto le vamos a preguntar por este eslogan y van a participar en el 4-4-40. Y también esa persona que se gana y llama va a participar en la televisión ¿de cuántas por cada? En un televisor Smart TV de 58. ¿58 por cada? El envío gratis ¿no? ¿Cómo es? No, no, no. Esto es un regalo para mamá. Es un regalo para mamá. Es un regalo aquí en los Estados Unidos y ya está en nuestras facilidades. Pueden ir a visitarnos al 48 de Ochar Street en Hackensan, Jersey y van a ver el televisor. Pronto lo vamos a tener aquí en el programa para que lo puedan ver de antemano. Dos meses con anticipación. Qué bien. Los que participan por supuesto serán personas que hayan hecho envíos a través de Fama TV. Bueno, Marielba como no vino hoy ella va a participar ahorita, va a llamar. ¿Ah, sí? No, pues entonces Fátima y Marielba es mi cliente. Tengo que chequearla la base de datos. Sí, sí. No, Fátima vamos a pedirle a ese público que está ahí viendo la televisión en este programa que hagan sus envíos a través de Fama Chipping. Claro que sí. Tenga la oportunidad de ese tremendo televisor. Oye, ¿cuántas por ganas? Wow. 58 Smart TV Smart TV es para el uso de los Estados Unidos. Ay, papá. Si lo quieren enviar a su mamá a Santo Domingo entonces ahí hablamos. Así es que, bueno, prepárate a tu envío, bueno. Otra parte quiero decirle señores también aparte de ese tremendísimo premio el día de mamá de ese televisor tan gigante estén pendientes estén pendientes porque esto es grandísimo. Yo estaba diciendo ahorita que estaban hablando del señor próximo de que presidente que se está tirando porque no va a llegar ni a la ni sé dónde va a llegar ese tipo. Es una entrevista ahí con el permiso del Pachá que yo la tengo por ahí. Un pedacito vamos a poner de la entrevista del señor que estaba aquí en 809 anoche. Vamos a ver como dice. Placer inmenso de compartir para Pégate y Ana con el Pachá de aquí para allá con el Pachá Colorvisión Televisión Dominicana todos los Estados Unidos. Me da mucho gusto compartir con el ser humano más allá de un color político conocedor de lo que es la dominicanidad en función del dominicano de ultramar luchador incansable formado de la mano de actúa y de cáncer doctor José Francisco Peña Gómez y mucho más. Próximo en lo que concierne a la candidatura del PDI Ismael Reyes. Doctor que un placer poder compartir con usted desde la ciudad de Nueva York para Pégate y Ana con el Pachá y de aquí para allá con el Pachá un abrazo doctor. Me siento contento de estar aquí en esta gran urbe compartiendo sin que nadie se ofenda con el comunicador más brillante de los últimos tiempos en el mundo. Yo pienso que de los grandes que ha sido doctor Imáel Reyes que placer compartir y dar a conocer lo nuevo del PDI tema está decir en el ojo del huracán lo que ha acontecido recientemente una división usted asume ya proclamado como el candidato a la presidencia por el PDI y en los próximos comicios ¿qué nuevo trae el PDI luego de esta división y qué informaciones nos tiene para toda la comunidad que nos ve en el acto Manhattan en el Bronx en New Jersey con Eric con Lugay en la Florida y mucho más. Mira Pachá el PDI es un partido histórico histórico quiere decir que es un partido que lleva muchos años en la República Dominicana propietario poseedor de un hermosísimo programa de patria para el rescate de la dignidad nacional y el reordenamiento económico político social y espiritual del pueblo dominicano pero todo llega en su tiempo y para que el tiempo del PDI pudiera llegar han tenido que darse acontecimientos tan importantes como este último al que tú has hecho referencia que es la marcha del partido de quien fuera su candidato presidencial que esbozaba un discurso hacia la sociedad dominicana que no era un discurso personal sino el consenso del pensamiento de esta plataforma política el candidato saliente creyéndose que era Paris Hilton o lo que es lo mismo una celebridad entendió que su popularidad era la de él no la del partido que no había un vínculo de una relación con la franquicia y el trabajo que ha hecho por años el doctor Ismael Reyes sin dudas que él pensó que su popularidad era la de él y él como él no tiene historia de lucha en la República Dominicana no tiene ningún tipo de sacrificio reconocido por el pueblo dominicano jamás derramó una gota de sudor en la defensa de los mejores intereses de nuestra nación jamás fue a prisión tres veces como si fuimos nosotros oye lo que dice este señor ahora dice que no tiene facultad para ser un presidente de la República Dominicana después que él lo tenía en su mano ahora porque se le fue yo no entiendo eso no entiendo esa cosa sinceramente la política esa política tampoco yo no la puedo entender así de esa forma yo creo que ni es mejor ni hablar de eso porque eso se lleva mucha no sé lo que se está leando solo ahora Fran perdón Fátima ¿sabes quiénes son? el presidente Danilo Melina y Leonel Fernández y José José Ramón Peralta José Ramón Peralta claro porque realmente oye lo que dice no no porque es un relajo no porque es un relajo que después no tenían en las nubes al señor ahora no es nadie no la pena a mí me da pena de los seguidores de Ramón Peralta sí pero dice que él no tiene historia en el país no ha hecho nada pero es que una realidad es que una realidad sí pero lo que te quiero decir Fátima es que me da pena a los seguidores que tenían confianza en él y no será que se crean partidos para tener beneficios económicos pero ¡ay! ¡qué bomba! digo yo según lo que veo ¿no? ¡qué bomba! Dios mío el asunto es que en la situación del partido del PD ahora mismo es no se sabe para parar son partidos como ya te dije son partiditos son partiditos son creados para beneficios económicos sí exacto de los dueños del partido muy bueno ¿no es cierto? sí así es buscando ahora mismo ya eso no hay ni que hablarlo no existe es buscando recursos oye recursos recursos económicos que son recursos del país del pueblo lamentable y también de la Junta Central Electoral es el problema yo diría oficialmente señores que hasta ahora mismo lo que están en la contienda se llama Danilo Lionel Hipólito ¿qué más? Abinadel Luis Abinadel ya yo no veo otro no veo otro no veo otro siempre al final nos quedamos con los mismos no hay más líderes es que ya no hay es que no hay no hay partido lo mismo están todos divididos yo espero que en las generaciones jóvenes aparezcan jóvenes que puedan ser adelante juventud un futuro líder de de nuestro país por eso tal vez espero que lo veamos bueno no sé tenemos que trabajar un poco en nuestra juventud para que tomen de lo mejor de sus padres de su sociedad y que en el día de mañana sean un líder que represente nuestro país que nos lleve a a donde todos soñamos que se nos respete que hayan leyes justas y que el dinero no sea para uno sino para todos qué lindo tú veniste muy inteligente es lo que se quiere nací así me dijo mi mamá señores que Dios me lo siga bendiciendo de verdad usted está mirando el show de los grandes por el canal América 10-14 y gracias a Kennedy Radio Dispatch y nuestro gran amigo Roberto tú sabes que Roberto vamos a invitar a Roberto Roberto atención presidente de Kennedy Radio Dispatch yo quiero que venga el próximo sábado y Robin Peralta Robin Peralta estará aquí con nosotros el próximo también el próximo sábado oficialmente Roberto Roberto Rojas de la base más linda de Nueva York Kennedy Radio Dispatch también saludo muy especial para Roy allá nuestro gran amigo que viene ahora ya con su anuncio por aquí Roy es tremendísimo el tío le llaman el tío un restaurante muy bueno hoy restaurante y bar sería un placer pero no te puedo pero espérate ¿qué? un saludo para Lynn Hidalgo espérate todo lo tuyo es un ataque ¿qué le pasa a Lynn Hidalgo? Lynn Hidalgo que está mirando el show ahora Lynn ¿cómo estás mi querido amigo? está muy mejor ya un abrazo un abrazo sí yo sé que tú estás muy bien y la alimentación tuya es muy buena un día te vamos a hacer un video para que nos hables un poco de cómo tú te alimentas que sé que tienes un balance en tu alimentación perfecto y eso te ha ayudado muchísimo a estar donde estás que estás muy mejor un saludo y un abrazo de tu amiga bueno voy a poner este video que tengo ahí de los policías Gable mira que forma ahora tú de saber si tu licencia está buena chequense mira que forma en República Dominicana muy interesante Frank eso sabe mira ahí paran al muchacho entonces el policía tiene su teléfono especialmente para eso y con la placa yo ponen la dirección de la placa y pum ahí sale el tipo a ver si tiene problema y sale su foto ahí está eso y sale todo datos del individuo a ver si lo andan buscando y a ver qué es lo que pasa eso está muy activo allá en la República Dominicana muchísimas gracias Fermín de verdad que eso es un éxito tenemos también algo ahí que le gustó mucho que invita mucho a Luisito Martí este muchacho escucha esto para que tú veas él le invita a Luisito Martí y es un chiste muy bonito o si un chiste a nombre de fama chiste vamos a ver adelante Fermín suelo yo tengo que hacer en el caso de tu acción no nos cuesta pasar algo mismo no no león yo un tío león no dime a la buena hey que lo que es hay tío no 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 me he pedido vaina ahí qué es lo que te pasa te veo como un cabibado últimamente desencantado mi hermano te veo bien como bueno no que bueno porque tú sabes algo no yo no sé ay no 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 mira lo que pasa es lo siguiente yo quiero que me cancelen de aquí que me liquiden ¿el trabajo? si que me boten para que me den todos mis guantes yo fui al ministerio de trabajo y me dijeron que con 10 años me dan 150 mil pesos vea si yo tengo una deudita de 50 mil pesos que yo la pago hago todo mi baño me quedo limpio y me tengo todo en el banco me hago todo el trabajito ¿entiendes? yo quiero que me boten yo no sé yo no quiero irme loco pero no me juro que usted aguante que lo boten ellos mismos y así usted se va por la puerta grande hermano yo me voy por la puerta grande yo voy por el almacén si yo voy por el almacén yo quiero que me dé mi dinero es verdad yo pago todo mi leo pagó la renta pagó los problemas que tengo con 50 mil pesos si yo me estoy en el banco un poco tu trabajito oye, tú lo que quieres es yo no quiero dime tengo una solución ajá tú sabes que el jefe es ceroso con su oficina ¿verdad? y con su escritorio si tú te sientes en la silla del jefe y sube los pies en el escritorio por seguridad que te bota si me siento así al jefe y ya tú en el escritorio te bota un botavo y te dan tu cuarto y me haces todo mi dinero claro tú mi chavo porque él me llega lleno de odio y te va a decir ¿por qué no se va? y te mando a pagar tu cuarto porque él te lo bota y le paga su dinero por fin vamos a salir de ese nuevo si él sube los pies en el escritorio del jefe según las reglas y el reglamento que tenga el manual no le va a dar ni un peso mira va a quedar ponme ahí cinco pesos a 23 y una gripe típica 23 54 26 explíqueme con qué derechos usted está usando mi teléfono y con los pies subidos de mi escritorio por haber subido los pies encima de mi escritorio usted está cancelado sin derecho a liquidación se va sin ningún peso de aquí o sea porque me está diciendo que por qué subir los pies ahí usted no va a dar ni un peso ni un peso típico no había subido los pies ahí arriba lo hubiese liquidado como quiera aunque no hubiese dado su dinero si yo me tengo que va a tomar mi dinero le hubiese dado todo su dinero todo esto lo liquido si bueno que vaya preparando el cheque es esto que yo vengo mañana a buscar mi cuarto yo soy un tío y soy de joven el tipo no me va a meter al medio vaya bueno tremendo tremendo pachuco de su cosa bueno ahí está la señora Fátima Enríquez presidenta de Fama Chief esto es un gran maquillista internacional vino directamente de Francia y es famosísimo este personal y está en este momento todo el mundo había un grupo de personas mirando a este señor y escogieron a la señora Fátima Enrique por su hermosura y su calidad como es de bonao y como me dijo el señor Robert pregúntame la Fátima de la persona de bonao como fue espérate pero ahí está ahí está Fátima señora está maquillando ahí mira 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 que heavy mira eso es Laura Mercier oh que bien eso es famoso claro eso es una de las niñas francesas de productos de la cara de maquillajes y mosturizer todo lo que sea del cuidado de la cara de la piel ellos ahí tenían al al señor que vino desde Francia a mostrarnos y me tomaron como modelo todos los nuevos productos mira como está los ojos están sumamente muy bien maquillados la la sombra y la base me habla todas esas esas nuevas líneas de Laura Mercier están disponibles disponibles en cualquier mall usted va que este Laura Mercier mira que lindo se ve no no está elegante ha dado un cambio un 100% bueno yo soy bella como quiera lo que hace el maquillaje y a todas las damas claro lo que hace el maquillaje es acentuar la belleza el maquillaje no te hace más bella ok el maquillaje lo que hace es que hace el maquillista como está haciendo ahora está acentuando mis labios ves está bien pero esas líneas y esos son mis labios no son prestados espérate esos labios no son normales no nada de eso son normales son normales no están hechos como van a estar una pregunta señora no es que tampoco importa hay labios que se hacen ajá no sé si bueno el punto es que aunque estén hechos o no hechos son tuyos fue como en la época de los contactos que tú tenías esos ojos son tuyos claro que son míos yo te lo compré exactamente entonces ese es el asunto el maquillaje lo que hace es acentuar la belleza de la mujer eso es lo que me gusta de él claro él es muy delicado muy delicado muy delicado muy bonito bueno yo recomiendo a la persona que se hagan su maquillaje muchísimas gracias en realidad es muy bonito que la persona yo diría mira yo diría que tanto el hombre como la mujer tienen que cuidarse mucho el hombre se puede maquillar también no no tienen que cuidarse claro tienen que cuidar su imagen su piel claro que sí ¿y qué es lo que te pasa con Bonao? no que un señor Roberto a propósito espérate para que todos sepan yo soy de Bonao nací en los quemados de Bonao ay papá y aprendí a nadar en el río Yuna ahora dime cuál es cuál es la pregunta no yo no quería hacerte esta pregunta en el aire porque en realidad no sé por qué este tipo Roberto tú sabes que a mí Roberto Peña él vive ¿quién es Roberto Peña? él es de Bonao entonces espérate vive frente frente al parque a la entrada de Bonao ajá entonces y conoce a Fátima Enrique es que estudiaron juntos ya en Bonao ok entonces cuando la pidieron que vino para acá para Nueva York a mí que me pidieron ok continuo entonces dile a Fátima pregúntame a la Fátima qué significa el jarro pinchado ay Dios y tú me dices que ese caballero es de Bonao es de Bonao pues dile a él que se acabe de quitar la nacionalidad bonaense ¿por qué? porque ¿es malo eso? no ¿cómo que si es malo? eso ni que fue petal pero papá esa es toda la historia horrible oh no no del trumillismo ay mi madre de petal ay mi madre los abusos entonces una persona que se considere neta de Bonao Roberto Peña no permite que absolutamente nadie hable de Bonao hable de ese tema ahora te voy a decir algo una vez el señor me voy a reservar el nombre pero fue un cantante famoso dominicano que fue a Bonao y cantó y tocó en una fiesta esa canción él fue expulsado por todos los bonaenses así que si usted no quiere ser expulsado de Bonao tómese eh a mí mira se me quita de la habla porque eso eso es un insulto así que señor Roberto señor para todo eso subió vaya desde ahora en adelante y Fama Chipping le lleva todo a Bonao directamente yo comencé la canción que está ahí por favor expulsado inmediatamente así que no intente nosotros no estamos de acuerdo con que se mencione en ese tipo de cosas porque ya es un pasado un pasado triste como como es un pasado del país Trujillo entonces nos tocó Petán y Petán abusó de muchas chicas si no abusó de todos no solamente de Bonao de todos los pueblos aledaños wow Moca San Francisco no me diga si señor bueno vamos a un corte comercial ahí de Álvarez Taz que ya usted llenó su incontaje y está Álvarez adelante Fermín mejor si cambiamos de tema vamos a cambiar yo no sabía yo no sabía no sabía usted recibirá la atención de un personal capacitado que estará a sus órdenes todo el año su amigo en Atax revisará y analizará su situación personal para que reciba todos los créditos y el dinero que usted se merece las leyes de impuestos son estrictas y un error podría ser peligroso gracias Atax Acounting en Financial Services Fama Chipping entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana el Caribe Centro y Sudamérica ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos con un especial de cajas de 3x2 alquiler de contenedores vehículos mudanzas son de los servicios que te brindamos para que seguridad fama fama te lleva a todos aquí fue Supermarket oficialmente señores 167 167 recuerden señores que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores aquí vienen de Boston de New Jersey de Long Island en fin de todos los lugares vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales Dios mío que supermercado un supermercado más bueno está ubicado 167 entre Morris y Grand Avenue ha llegado el momento y que momento señores que el show de los grandes es oficial para que tú te sientas cómodo y te sientas bien agradable todas las personas que miran este programa están bendecidos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Dios bendiciones para todos oficial señores miren 440 llamen ahora mismo ponme el número de teléfono para ver quién se lo gana rapidito señores 440 van a participar solo 4 personas deben llamar darnos el eslogan que hemos estado diciendo durante el programa para que participen en el teléfono 347 514 514 7884 usted conoce ya el eslogan dígame ahora mismo también con el eslogan perdón ahí mismo con el eslogan por favor usted me va a llamar por quién usted va a votar entonces usted votaría pero fácil 440 hay mucha gente que no sabe 440 claro ya expliqué 440 son 4 llamadas 4 cajas y van a pagar 40 dólares oye vamos a hacer un como te digo un duplo o sea van a llamar por el por el eslogan y van a llamar por quién sería su presidente ahí mismo si hoy fuera el día de las elecciones por quién usted votaría por quién no te votaría vamos a ver si hoy fuera el día de votación por quién no te votaría Ramfi lo vas a incluir a Ramfi Ramfi Ramilo Leonel papá Luis Luis qué Luis Abinader a mí no me gusta Luis Abinader oh my god muchacho mire aunque me den un millón de chaflán sí pero Luis Abinader es un no 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 yo estaba hablando de la joven es que yo fui a la oficina de él y trató a una persona pobre que a mí no me gustó lo trató responsablemente pero deja que yo hable tú tienes que dar la oportunidad a las personas 3, 4, 7, 5, 14 en pal de 7, 84 dígame no ya pero dime por qué porque es que no es así el hecho de que a ti no te guste Abinader no significa que a otra persona le guste oh déjame hablar porque no es que yo diga va Abinader no pero creo que Abinader reúne todas las condiciones para ser un candidato en la República Americana ¿por qué no? es verdad claro que sí bueno mi gente yo marco ahora mismo oficialmente 3, 4, 7, 5, 14 pal de 7, 84 llame ahora mismo a su teléfono marca 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 y diga el eslogan el eslogan de Pava Chipping ajá 5, 14 pal de 7, 84 su teléfono oficial del show de los grandes mientras las personas llamen señores y también el eslogan no ya no lo puedo decir pero ven acá muchacho ¿y qué te pasa? no porque la gente se vive en su casa es un concurso ok tú te atreves cuida si tú me llamas no me llames apaga el teléfono oh que bueno fácil yo voy a llamar yo voy a llamar sí yo voy a llamar los que son del programa los que son del programa no participan claro que no pero ven acá no pueden participar ni familiares ni amigos ni nada de eso 3, 4, 7 5, 14 7, 7, 84 usted me llama yo creo que las líneas tienen problemas otra vez ajá 3, 4, 7 5, 14 7, 7, 8, 4 sí en el asunto de llamada no creo que vamos a ahí está sí, tú crees o ya ok ajá ahí tenemos una llamadita buena tiene que Fermín tiene que tomarla para que entonces se pueda saber buena aló buenos días sí, dígame el eslogan el eslogan muy bien ahí está está buena entonces denme su nombre denme su nombre y su teléfono para nosotros entonces vamos a llamarle y usted cuando tenga su caja lista pues nos llama es correcto sí tenemos otra llamadita ahí que si queda en línea buena aló aló sí, dígame su nombre ok dígame su el eslogan por favor papá ah, usted quiere votar por papá ok bueno está votando por papá y el eslogan para la caja no se lo sabe ok, gracias muy amable próxima llamada buenas tardes buena se cayó la llamada 3 4 7 5 14 7 8 4 ahí está señores fama chip y la única la exclusiva la mejor te llega es garantizada oficialmente fama chip déjame darle una información también a los a los televidentes pueden llamarnos aparte de llamarnos también tenemos tenemos la el el email info arroba fama chip punto com ahí tenemos otra llamadita buenos días arroba fama chip punto com femin puedes poner el el email en la pantalla si dígame señor porque ya no está porque ya no es candidato ya no es candidato porque tú votarías por Ismael pero que ya no va ya no va la condición no va para otros no no bueno están preguntando ahí que si vota por Raúl pero ya ya dijeron por la pina de leonel fernández danilo medina y poito mejía pues ninguno lo tremo son ladrones lo tremo ok muchísimas gracias ay dios mío que bueno está este programa que buenísimo señores que el próximo sábado estará aquí con nosotros Roberto Rojas de Kennedy Radio Dispatch la base más linda de Nueva York y también estará Robin Morel el salsero estará con nosotros aquí en el show de los grandes muy bien verdad que si Fama Chipping claro si decía Fermín si podemos poner el email que es info arroba famachipping punto com ahí tiene otra llamadita una llamadita ahí buenos días adelante adelante díganos ¿sabe el eslogan? no pues díganos por quién va a votar Hipólito ok muchísimas gracias bueno Hipólito está ganando señores está ganando Hipólito oh dios mío por quién tú votarías Hipólito Danilo Leonel Fernández o Luis Abinadere oh fresco mi dios mío ven llámame llámame que estoy terminando el programa ya me falta un minuto dime rapidito y la opinión tuya de papá cuéntame bueno no el papá está bien ok ok tú sabes que familia tuya pues sí que muchacho mira se puso roja pero no no importa ahí tenemos otra llamadita buenos días buenas Hipólito Hipólito Mejía oh bueno rapidito rapidito señores salud 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 rapidito señoras me quedan ya un minuto treinta segundos rapidito rapidito otra llamadita quiero rapidito muchas gracias Fermín ahora tenemos a info arroba famachipping punto com sé que muchos algo que quería decirte muchos de los de los de las personas casi todo el mundo trabaja el que trabaja no puede tener el celular no entonces cuando usted tenga una oportunidad puede mandar un email una llamadita dígame puede mandar un email a info arroba famachipping punto com para cualquier cosa que usted necesite una mudanza un carro un volteo lo que usted quiera fama te lo lleva todo bueno saludos para Rafaelito y la hermana mía Elvira Girón que está en sintonía y Rafaelito señores muchas felicidades para la gente de Santiago le decimos hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado nos vemos hasta el próximo sábado si os quiere buen fin de semana